Pedro venía con la mañana puestas Pensando en la Juana para la fiesta Tenían las manos, trigo de lunes Y un amor puro como la tierra Tenían las manos, trigo de lunes Y un amor puro como la tierra Se saboreaba un mate largo como el viento Mi patria es el surco, contaba Pedro Soy campesino, de campo ajeno Tengo los pies como el camino viejo Soy campesino, de campo ajeno Tengo los pies como el camino viejo Pedro arado, Pedro tierra Pedro de la Juana Pedro de la guitarra, Pedro de nadie Pedro, Pedro, Pedro de la guitarra Pedro nadie Pedro, Pedro Pedro tomaba vino, cabeza gacha Con los ojos profundos Contaba Pedro De la Juana De la chacra Del arado de la miseria De la Juana De la chacra Del arado de la miseria Pedro arado, Pedro tierra Pedro de la Juana Pedro de la guitarra Pedro nadie Pedro, Pedro Pedro de la guitarra Pedro nadie Pedro, Pedro De la juda De la juana De la juana Gracias por ver el video.